Colega, buena tarde desde la costa atlántica en donde toda la mañana ha estado en total calma. Solo unos incidentes que se reportaron hace unos minutos o cuando unidades del control de multitudes que observa usted en pantalla que están apostados debajo del puente de los cuatro altos intentaron sacar de la vía algunos manifestantes del movimiento Cuco y también de otras organizaciones que mantenían cerrado esta área en el área de Colón. Importante resaltar, ¿por qué es los cuatro altos el punto donde estos manifestantes se encuentran cerrando? Pues justamente porque este es el sitio tanto para la entrada y salida a la ciudad de Colón. Pero no solo eso, también es el punto de entrada y salida a los principales puertos de la provincia de Colón al igual que el área de los depósitos de la zona libre. Hablamos del área de Franfield. Aquí, como observa usted en pantalla, hubo una serie de enfrentamientos, pero comparado con otros días fue mínimo. Importante resaltar que aquí se encuentra un contingente de la Policía Nacional para evitar algún tipo de situación un poco más tensa o difícil que lo que se reportaba los días anteriores. Debemos destacar también que unidades de la policía se encuentran en el área de la barriada Sagrada Resurrección, donde más temprano algunos residentes incendiaron parte de la basura que se encontraba almacenada en algunas esquinas para impedir el libre tránsito. La importancia de la provincia de Colón, la segunda ciudad más importante del país, está en que precisamente es el hub logístico y esa cadena de suministros se ha visto seriamente impactada producto de los cierres intermitentes que ha habido aquí. Ya de hecho lo han mencionado por parte de la Cámara de Comercio el impacto que se está teniendo en el tema de la economía en este sector, Gretel. Pero como tú lo mencionabas, algunos dirigentes, principalmente del movimiento Cuco, señalan que ha habido algún tipo de acercamiento con políticos y el presidente de la República, pero más no con ellos y que mientras el presidente no se apersone a este punto, hablamos de los cuatro altos, ellos no van a salir de la vía. Escuchemos parte de lo que ellos destacaron más temprano. ¿Sabes cuál es el clamor? Pregúntale a cualquier colonense. ¿Cuál es el clamor de los colonenses? Basta ya de estar levantando paro sin tener respuesta. Toda la vida son promesas. Llaman a diálogo para que uno levante paro. Cuando uno está negociando, adquieren compromisos y no cumplen. El pueblo está diciendo, no levantemos paro hasta que haya respuesta. Y esa es la consigna general de todos nosotros. No estamos inconformes con todos esos, aquellos vivarachos que quieren aprovecharse de la lucha para hacer de su fin político. Y nosotros no vamos a permitir que ningún diputado, ningún representante, esté viendo esto para su fin político. El tercer día de paro en la provincia de Colón ha sido distinto a los dos días anteriores. Observe usted al fondo, se ve en donde algunas unidades de la Policía Nacional intentan mediar con estos manifestantes quienes se las han pasado de manera intermitente dándole la vuelta a esta rotonda de los cuatro altos. Esta ha sido la dinámica durante toda la mañana. Pero acá, a mi mano izquierda, tenemos a otro grupo del control de multitudes quienes están aquí precisamente para impedir que la vía se cierre en su totalidad. Acá los comercios, en su mayoría, en el área de los cuatro altos, están cerrados. Incluso tienen algunas barras de acero para impedir saqueos como los que se reportaron en el día de ayer. Más adelante le vamos a tener otros reportes en directo desde este sitio en la provincia de Colón. Hablamos en este caso del distrito que es en donde se están concentrando estas manifestaciones porque los residentes exigen que el gobierno voltee la mirada para acá, principalmente con la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero, entre otras demandas. Gretel, retorno contigo. Buena tarde.